A propósito de préstamos, este será nuestro tema principal en el día de hoy, tema central en este espacio. Y es que diputados aprueban tres préstamos por 160 millones de pesos para reducir apagones y reformar el Estado. La Cámara de Diputados aprobó ayer jueves tres préstamos por un total de 160 millones de dólares, muchachos, para reducir los apagones eléctricos y la modernización del Estado. La aprobación de estos préstamos se realizó sin el apoyo de la oposición, que criticó los altos niveles de endeudamiento. De acuerdo con los documentos aprobados, dos de los préstamos están específicamente destinados a la mejora de los sistemas eléctricos del país, con el objetivo de reducir los apagones y optimizar la distribución de electricidad. El tercer préstamo se utilizará para la reforma y modernización del Estado. La decisión se produjo en un contexto de creciente malestar ciudadano por los frecuentes apagones que afectan a la República Dominicana. A principio de esta semana, el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, atribuyó los apagones a los bruscos cambios atmosféricos, argumentando que son eventos difíciles de controlar. Este es el tema en el día de hoy, nuestra pregunta del día. Atención la gente, estaremos conversando con ustedes sobre su opinión sobre préstamos aprobados por la Cámara de Diputados para reducir los apagones en la República Dominicana. ¿Qué opina usted sobre estos préstamos aprobados para reducir los apagones en el país? Fulvio Ureña, adelante. Bueno, Carolina, de que yo tengo uso de razón, se están tomando préstamos para la energía eléctrica. Lo que hay dentro de la energía eléctrica siempre he creído que es una gran mafia, una gran corporación que muchos de los que están ahí, por no decir todos, se han servido de la cuchara grande y que ningún gobierno, ninguno, le ha podido hacer frente a este grupo. ¿Qué sucede con los préstamos para la energía eléctrica? Nosotros teníamos un país en los años, en la década del 10, que apenas demandaba 2.500 megas. Ya nosotros tenemos un país en apenas 14 años con un crecimiento que ha llevado a más demanda de megas, que está llegando casi a los 4.000 megas. Incluso los estudiosos dicen que para el 25 ya vamos a estar en 4.000 megas. Lo que implica que continuamente hay que estar invirtiendo en proyectos de generación eléctrica. Y tiene varias aristas. Aquí tenemos un potencial de generación eólica significativo. Aquí tenemos un potencial de generación hídrica significativo. Y si las leyes estuvieran bien acomodadas a las buenas intenciones del país, con muchos legisladores que hay ahí que responden a intereses privados, todo el que quisiera poner paneles solares en materia de hogar y pequeños negocios, que es un potencial enorme, que le dejen esta partecita al pueblo, a las familias, para que pueda desarrollarlo y que no lo desarrollen empresas grandes, privadas, nacionales e internacionales, para que no acaparen esta oportunidad que hay. Si el pueblo tuviera todas las facilidades, de seguro pudiera generar 1.000 megas en pocos años para servicio propio, no con tantas artimañas como tiene esta ley. Entonces, el tema de la generación eléctrica tiene varias aristas y luego está la parte de la transmisión, que siempre hay que estar mejorando constantemente y haciendo una mejor cobertura. Pero de todo eso se ha hablado siempre y las pérdidas siempre siguen iguales. ¿Cuáles nosotros como pueblo requerimos una transformación en el sistema matriz de generación eléctrica un poco más acelerada? Que pensemos más en energía limpia, en energía verde, pero con un poco más de celeridad y que lleguemos de una vez y por todas a tener, como lo tienen los países desarrollados, una mejor tarifa y también un mejor servicio. Muy bien, muchas gracias. Fulvio, José Manuel. Vemos que esto de la energía eléctrica es un barrilito sin fondo. No sé, o sea, cada cierto tiempo uno ve que se ha pedido un préstamo de tantos millones para reformar el sistema eléctrico, para eliminar los apagones, para reducir, y por lo menos ahora tuvieron la delicadeza de decir que era para reducir los apagones, no para eliminar, como ostentosamente se había dicho en otros momentos, en esas promesas electorales tan rimbombantes que reclamaban que vamos a eliminar los apagones. ¿Qué va? Ningún gobierno ha podido con los apagones. Vemos que se han hecho, digamos, esfuerzos valiosos, por ejemplo, la declaración de 24 horas de energía en sectores eléctricos, en sectores del país, que se ha ido diluyendo también, porque ya prácticamente los sectores que recibían energía eléctrica durante 24 horas cada vez son menos, y vemos que los apagones vuelven campantes. Cada año vemos también el pretexto de las EDES para subir de manera abusiva las tarifas eléctricas, duplicar y triplicar el monto de los recibos de energía eléctrica con el triste pretexto de que es verano y el calor hace que se consuma más electricidad. Sin embargo, se supone que todas las inversiones que se han hecho casi todas a base de empréstitos en todos estos años debieron haber servido para que por lo menos en esta época no tuviéramos ese problema, esas tarifas tan abusivas y tuviéramos tantos apagones como hemos sufrido, por ejemplo, en este momento, en esta época del año. Cabe preguntar hasta cuándo y hasta cuánto van a seguir endeudando el país para destinarlo a supuestamente reducir los apagones y resolver el problema eléctrico. Todavía, en lo que tengo de razonamiento, no he visto un gobierno que tome por las riendas ese problema, se empantalone para resolver ese problema y no solamente con grandes préstamos y enormes inversiones, sino también con determinación, con voluntad, con verdadera voluntad para poder resolver ese problema que ya desde hace años, varias generaciones de dominicanos, sigue sufriendo. Un país no puede avanzar si elementos claves de su infraestructura para poder alcanzar el desarrollo fallan y en este caso el sistema eléctrico dominicano todavía a esta altura sigue teniendo graves problemas. ¿Cuánto dinero más se va a necesitar? ¿Cuánto dinero más se va a ir por ese hoyo negro de los apagones y del sistema eléctrico de la República Dominicana? Es una pena que toda esa inversión simplemente se apague ante nuestros ojos, se vaya en un apagón y que todavía a esta altura del siglo XXI sigamos sufriendo de ese problema. ¿Será este el préstamo que va por fin a lograr que se reduzcan los apagones? Que todo lo dudo. Ya Fulvio dijo que las EDES son corporaciones prácticamente mafiosas que tienen grandes ventajas a través del famoso pacto eléctrico que se ha firmado y que no ha tenido logros para la población sino más bien resoluciones, reglamentos y leyes que favorecen a las EDES en su ejercicio de seguir maltratando a la ciudadanía con las altas tarifas y dándonos apagones. ¿Soy pesimista? Bueno, toca hacerlo. La experiencia es lo que nos dicta qué es lo que puede pasar. Ya son demasiados años sufriendo este problema y cada vez, cada vez se vislumbran más oscuras y más lejanas las soluciones. Hasta aquí. Muy bien. Yerjan. Bueno, miren. Contrario a lo que en principio manifestaba el compañero José Manuel y respetando obviamente su postura, si se había resuelto aquí en el país el problema de los apagones. Yo recuerdo que aquí no se volvió a vender un solo inversor. Tanto así que los que trabajaban en cuestiones de venta de inversor tuvieron que cambiar a cámara de seguridad. Busquen eso, eso está ahí. Nosotros tenemos una oficina y no teníamos inversor y hemos tenido que vernos en la obligación de buscar un inversor y colocarle baterías porque ya era algo del pasado. Los apagones están así. Era tan del pasado los apagones. Eso sucedió a partir de la entrada de Punta Catalina y eso lo podemos medir. La gente lo sabe. Todo el mundo sabe aquí. Las plantas eléctricas. Yerjan se logró, pero por muy poco tiempo. Además, fue en algunos sectores a nivel nacional que se resolvieron los apagones prácticamente. Con las famosas 24 horas. Los apagones que se estaban dando eran apagones, por ejemplo, lo que se daban los miércoles. Pero en la República Dominicana, por eso tú ves que ahora la gente dice volvieron los apagones. De todas maneras. Si volvieron es porque no había en un momento determinado. Se había resuelto el problema de los apagones. De todas maneras, por ejemplo, en comunidades como en Dajabón, para ponerte un ejemplo, seguían los apagones campantes. Aquí en San Francisco, ok, 24 horas de electricidad. No, yo puedo decir San Francisco porque es donde llovió. Como no hubo en Dajabón, entonces a la gente de Dajabón que diga si ya había, no había apagones. Pero... En esa época que mencionas yo estuve realizando un documental y se llevó a la luz todos los días allá. Podemos buscar la información que está perfectamente documentada de cómo cambió el sistema en la República Dominicana y todo el mundo lo sabe. Ahora bien, decir ahora, y podemos buscar el video cuando el señor, ¿cómo se llama? Andrés Cueto, que no sé qué es lo que el presidente le debe, que lo deja ahí, dijo aquí en esta planta televisora que aquí no había apagones, que había apagones en China. Y yo me pregunto, es un contraste, esta información de que hay apagones con lo que él dijo. Vayan y entrevisten a Andrés Cueto y preguntenle si hay apagones ahora. A ver qué dice, porque ese préstamo, según el titular, es para resolver los apagones o para reducirlos. Entonces, fíjense ustedes es el tipo de funcionario que nosotros como país no gastamos, pero ¿por qué? Es por el nivel de ignorancia de una parte de la población y la dejadez de la otra parte. Por eso yo decía ayer que aquí, no porque sea el gobierno de Luis Abinader, que el PLD, que el PRD, no, sea quien sea que esté ahí ahora mismo, póngale el nombre que usted quiera, la situación que se está dando en este país, como en otras ocasiones, es para que prendamos el país de arriba a abajo. Y cuando digo prender, no hablo de prender una goma. Ustedes saben a lo que me refiero. Me refiero a que protestemos, a que exijamos el cumplimiento del deber ser. Mientras vemos, y esto es lo que hay que me duele, miren, yo no voy a hablar mucho. Saber mucho es un maldito sufrimiento. Escúsenme el término. Miren, saber mucho es un maldito sufrimiento. Cada vez que yo entro a una jodida nómina, especialmente de gente de aquí de San Francisco y Macorís, que veo gente cobrando cientos de miles de pesos sin dar un golpe, y a mí se me va la luz pagando impuestos y pagando la luz ahí. Señores, eso es una vaina que da pique. Agrega eso, pagándola muy cara. Y pagando la cara. Porque, recuerda, te vas a pagar la luz de tu casa y la luz de la oficina. Entonces, el presidente Luis Abinader tiene la oportunidad, como ya no se va a reelegir, de hacer los cambios estructurales ahora. Porque ya no tiene que buscar voto. Y yo creo que este es el momento para que el presidente Luis Abinader tome el toro por los cuernos y le diga a este país por aquí que no vamos. Y yo voy a dejar un legado. Pero tiene que hacerlo, tiene que comenzar desde ahora. Entonces, si hay que tomar un préstamo para resolver cosas, pero que ese dinero vaya a lo que realmente debe ser y vamos a eliminar el gasto público o a reducir el gasto público innecesario, porque yo creo que si seguimos como vamos, señores, mucha gente terminaremos de aquel lado del charco porque este país no va a ver quien lo aguanta. Muy bien, muchas gracias, Geryan Francis. Que se demonten el tren y que miren como decía Francis ayer. Hay momentos que deben bajar los cristales y otros de montarse del tren a hacer una paradita y mirar a su alrededor y contrastar su realidad antes y hoy. Y yo creo que es uno de los aspectos infundamentales para justificar préstamos para el sector eléctrico. Yo tengo aquí un fragmento de una obra de la monarquía del miedo de la reconocida filósofa estadounidense Martha C. Nugman, quien ocupa la cátedra de Ernest Freux como profesora distinguida de Derecho y Ética de la Universidad de Chicago. Dice, cito, la filosofía no dicta por sí sola muchas de las operaciones concretas en materia de políticas públicas, porque éstas deben atender al contexto y ser fruto de una colaboración entre filosofía, historia, ciencia, política, economía, derecho y sociología. Pero si nos proporciona una idea de que quiénes somos, de qué problemas se presentan en nuestro camino y de hacia dónde deberíamos dirigirnos. Y como ya he afirmado, sigue la autora, sus métodos, la participación igualitaria, el respeto y la reciprocidad también sirven de modelo para ciertos aspectos importantes del destino al que deberíamos aspirar y puede ayudarnos a todos a llevar una vida examinada, es decir, consciente de una realidad. El pacto secreto que se develó el 25 de febrero del año 2021 parece ser que fue firmado a la carrera porque todos los sectores firmaron. Pero hasta usted leer el contexto y leer el contenido, en el contexto y el contenido, perdón, te das cuenta las valencias y lo entramado que resulta tratar de entenderlo. no tenían una condición apropiada que del 2021 al 2030 nosotros tengamos luz, lo refleja el mismo documento y yo soy un crítico ferviente de lo que ha resultado el pacto eléctrico para la República Dominicana que en vez de erradicar los parásitos a lo que se refirió Fulvio de otra manera, para mí son empresas parásitos que vienen de la época cuando la Citra Code, la CDE, y pónganlo otra vez, y que en un deterioro real aún permanecen en el sistema y se les respetó su existencia, debieron de ser abolidas, sustituidas por empresas de hoy que tienen equipos y condiciones que verdaderamente puede transmitir con una reducción importante de la pérdida que hoy se establece y que el gobierno lamentablemente Luis Abinader tiene que asumirlo. Hay que romper con este acuerdo revisar el pacto firmado porque no pueden seguir aupando ni apoyando ni tapando las empresas de transmisión eléctrica que no tienen la actualización que corresponde para poder prestar un servicio de esa naturaleza en un momento de tanta crisis y de hecho que bueno vi al presidente en una apertura de 362 habitaciones no de 680 habitaciones en Punta Cana pero eso requiere de energía y si queremos hablar de inversión extranjera eso requiere energía nosotros tenemos que proporcionársela en el territorio y en el espacio es decir que justifica en parte el préstamo por la obligación y la necesidad pero hasta donde vamos a seguir conservando estos terribles proveedores que se han lucrado que se han robado coño hasta la saciedad y todavía están ahí porque el pacto los protegió pero es que no se ha hablado para ampliar aquí no se ha hablado no es para mantener el mismo sistema parásito tú lo estás planteando muy chulo tú estás diciendo le estás poniendo lo que lo que no se ha dicho has dicho que se justifica como para ampliar para eso no 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 que es para los que es para lo que ya hay que no es suficiente que lo que aspiro es que debe de erradicarse y debe de extirparse todas esas empresas parásito que el pacto mantiene dentro del sistema que no tienen la capacidad pero dentro de ese de esa situación tenemos lamentablemente ya ya la obligación y la necesidad de sostener para que no se le caiga que el sistema eléctrico con la demanda que tenemos y las operaciones nuevas que han llegado a la empresa nacional correcto entonces coño no pone no ata pero punta catalina la unidad que estaba fuera que iba a durar 40 días fuera entró no entró que sabemos de eso vamos a poner en pantalla muchachos a los parásitos hay que sacarlo muchas gracias francis en el chat de carolina medina esta imagen para claro no hay poder ver privilegio porque esto privilegia a esos parásitos ese trapo de pacto pero es a todos los parásitos pero claro miren en todos los niveles venimos acá ustedes recuerdan cuando se dio este aumento de las tarifas que todos estábamos al borde de la locura luego de haberse firmado este pacto el pacto no nos ha beneficiado en nada no solo por el gobierno actual sino por diferentes sectores de hecho la fuerza del pueblo firmó firmó el sector comercial no se quedó nada todo el poder político estuvo involucrado en esto la sociedad parte de la sociedad firmó ahora cuando empiezan esos aumentos que iban a ser sistemáticos de un 10 de un 15 cada trimestral o cada ciertos meses pero no aumentaron hasta un 50 un 100 y un 200% en la factura eléctrica luego viene el presidente Luis Abinader a decir el gobierno ahora si el gobierno ha determinado vamos a citar el gobierno ha determinado detener las próximas alzas en las tarifas eléctricas hasta que cambien las circunstancias económicas del país bueno pues eso fue en aquel momento eso fue en aquel momento y ustedes recuerdan que le iban a dar que le iban a acreditar esos montos que le elevaron a la factura alguien que nos llame a mí me rebajaron a mí me subió a mí me subió de 3 mil pesos a 10 mil y en la rebaja o la proporción era correspondiente a 4 mil 600 y tú sabes cuánto me rebajaron me pusieron 460 lo que debieron aumentarte como si se hubiesen equivocado debieron aumentar 460 pesos mi tarifa entendemos el punto el diablo no me lo recuerdo para hacer el comentario muchachos para hacer el comentario que es un tema yo sé que es muy enérgico porque causa malestar nosotros teníamos en ese momento por favor en ese momento teníamos a todo un país eufórico por este malestar generalizado de injusticia entonces ese pacto eléctrico no solo lo firma el PRM hay que estar claro en esto le habían dado larga y ellos pues lo asumieron ahora no estaban inocentes de lo que iba a pasar en ese pacto ahora cuando se habla del aumento ahí es que nadie lograba entender si fue un acuerdo de un aumento porcentual porque se le da en el cuello a todos los dominicanos de manera en principio desde el primer momento no como se establece en ese pacto y luego entonces viene el presidente a decir no cuando mejoren las condiciones del país nosotros continuaremos aumentando voy a citar solo a nivel de titular los principales acuerdos de ese pacto eléctrico que firmaron todos los sectores políticos y representantes de la sociedad el rol del estado la función como estado que iba a tener dentro de esta nueva dentro de esta nueva modalidad del tema energético en la república dominicana reestructuración institucional que son uno de los temas que a mucha gente les interesa que se logre transformar todo lo que tiene que ver con las instituciones que regulan la electricidad en la república dominicana cuando aquí se habla de EDES que es lo primero que ustedes hablan que son mafiosos que se han hecho millonarios que hay no hay control y que nunca se ha podido resolver las generadoras y que no se ha podido resolver rapidito la superintendencia de electricidad la protección de los derechos del consumidor se supone que es un punto fundamental del tema energético protecón que eso no protege nada pero esto lo incluye reforzar dentro de este pacto eléctrico que es lo debido porque la ley de la república dominicana la constitución y las demás leyes sectoriales así lo exigen rapidito pero nosotros ninguno de nosotros no hemos empoderado para unirnos y ponerle un esto a eso educación al usuario se han estado haciendo o han escuchado ustedes algunas iniciativas de educación al usuario en lo que tiene que ver donde la escuchan déjate déjate meter el cuchillo por el de norte y así tú vivirás en paz aspectos técnicos y comerciales relacionados al alumbrado público esto si lo vimos que hubo un trabajo de alumbrado en muchos puntos del país pero yo estoy pidiendo hoy Carolina ahora que tú dices eso que por favor a Ede Norte le ponga el alumbrado exterior frente a las oficinas de Ede Norte por favor allá en la Antonio Guzmán a donde está las oficinas de de administración entonces los prisioneros Francis diciendo entonces yo le pido a Ede Norte que le ponga energía luz bombilla afuera miren recojo y cierro diciendo estos son los principales aspectos que se supone que se iban a mejorar o transformar o a transformar en este llamado pacto eléctrico lamentablemente no es lo que se entendía que iba a ser no se ha generado ningún cambio más que negativo para la sociedad apagones tarifas altas y todo lo establecido ahí no se ha cumplido desde el principio cerramos muchachos ponemos la pregunta del día nuevamente en pantalla para que la gente esté en contexto y nos dé la gente está contenta la gente está muy contenta con sus apagones y con su tarifa eléctrica mírala ahí en pantalla Geryan leenla ponte los lentes y leenla tú mismo pongo los lentes y leo ¿qué opina usted sobre préstamos aprobados por la Cámara de Diputados para reducir los apagones en la República Dominicana? me imagino que todo el mundo está contento incluyendo los comerciantes deben estar muy pero muy contentos de todos estos apagones porque no han dicho absolutamente nada nada las ¡Gracias!